Cada 29 de noviembre será conmemorado en nuestro municipio el Día del Bombero Caído en honor al héroe Darimé, bombero que falleció cumpliendo con su labor. Se realizó un acto en la parte frontal del local del Cuerpo de Bomberos y posteriormente una misa en memoria del joven que será recordado por toda la ciudadanía, pues falleció en la humilde labor solidaria y desinteresada, salvando vidas y propiedades. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.